Así que hace tiempo les traje un video de 30 minutos y pues realmente les gustó Así que decidí esta vez hacer lo mismo pero con mods Antes de empezar me gustaría saber si les gustaría una pequeña serie de esta La próxima pienso subir un video igual pero cambiando dificultad de mods Jugando tanto mods complicados como algunos hechos para sufrir Creo que realmente me entendí, no tengo mucho más para decir así que empecemos con esto Hey yo, Pwz Future Mod, vamos a ver Así que aquí nos encontramos con el mod futurístico What the fuck, eh, hola, ¿esto es futurístico? Ok, los soles son como un tipo de carga, yo no sé amigo, ¿qué? Bien, nos dan a g... bueno, girasol de energía Ok, los zombies... bah, tienen como si este toque futurístico Uy, la cabeza cuando se muere, Dios Oh, tiene tibro Ok, cuando te dan soles te dan por 50, bro Eso es God, obtienes varios soles Oh, Dios, el zombie cono Oh, nuez del futuro Tremendo ¿Está duerto mi nuez? Dios, me llené de soles, papá Mira eso ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué es lo que lleva la bandera, guay? Bueno, no usé una nuez, la verdad es que se me olvidó Wait, bro, ¿esa es la pala? Dios, amigo, parece como las de los asados Ok, bolos, todo normal Bueno, aquí tenemos las explosivas que son negros Let's go Uy, ¿esto? ¿Es un pedazo de metal? Empezamos bien Sí, es como un pedazo de metal Uy, parce, el zombie atleta, mil TNT y... ¡Claro en tu madre! No, amigo, ¿qué te pasó? O sea, así es como que les quitan en los cuerpos Y pues les ponen como un gaucho de esos saltadores Y pues ya es futurístico Es algo raro, no sé Uno se esperaría algo mejor, la verdad Está siendo fácil, sinceramente Pero solo esperen a los demás mods Hagamos la nuez aquí Tu carnívoras, chavales Y negra Dale, bro, llega rápido Pa' algo tiene un cohete A ver, la carnívoras me hace acordar a... A un monstruo, no sé cuál Y... Bueno GG igual A ver, la repetidora se puede diferenciar Solo por las cejas Que están así como... ¡Uy, amigo! Se me acabó el tiempo, pa' Bueno, siguiente reto Uy, uy, uy Pro de Zeta Curse 2 Veamos qué me trae Uy, amigo, eso no es chino What the fuck? Mira ahí, si soy yo en la vida Ok, 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 ok Ahora sí Este juego tiene varios sonidos Creo que me molestaré Uy, what the fuck? ¿Qué es eso? Uy, amigo, me cuesta un poco diferenciar las plantas, eh Nah, ¿por qué te siento la tripidora? ¿What? No, amigo, la palabra como suena Hay caer a vida, equito Aquí el guisante ¡Toma! Uy, esos son mis quienes Pero dispara Uy, tira bobe esponjas Pero lentiza de una Nah, pero ¿cómo no se lo devora de una? Dale, mátalo Estoy empezando a odiar a esta planta Dios, no puede ser Eh, 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 eh ¿Y este qué? ¿Me está pasando? ¿What the fuck? ¿Pero qué? ¿No se le quita vida o qué? Ah, ¿verdad que puedo poner en este lado también? Eh, eh, eh No, 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 no Nada, se comió la planta Bueno, lo dejaré pasar Shit, viene este Estoy empezando a odiar a los zombies perfectos No puede ser, amigo Primera horda, men Pero este zombie aguanta mucho, eh Uy, no ¿Qué es ese zombie? ¿Qué es eso? No, men No puedo dejarlo pasar No, no, no No puede ser tan difícil Esta planta que no sirve para nada Güey, bien Aguanta bastante A ver Debo de poder vencer a este forro Dios Bien, bien, bien Vamos para la segunda oleada Shit, no Pongo un par de repeaters Y ahora sí La última oleada Ya, GG Uf, no queda mucho tiempo igual Entendido Perfectamente Ok, vamos al último leve Nah, espera ¿Cómo que un zombie stain? No, bro Nuestra nuez es un tronco Dios ¿Esto repito dispara? Oh, bro Nah, amigo Tiene que matar esa cosa Imposible que no ¿Y este qué le pasó a su palo? Vamos, chicos Ustedes pueden Con la exclusiva es fácil Creo que no queda mucho tiempo Perfecto Tablet Ura Pabega Uy, amigo Justo acaba de sonar el cronómetro ¿Qué? Bien, bien, bien Pego ese todo Es pipote Buen inicio, bro Ok, estamos en un fondo De Windows Bien A ver Uy, amigo ¿Cómo que el lector es Mario? Bra ¿Y esas zumbas? Ok, el girasol tiene cara rara Opa Mira, esa cita es explorada Pero no me carga más Ey Ey No me carga, amigo No Bueno, toco aguantárselo La patatapum está como de militar Buen, amigo El guisante La nuece es rara Amigo ¿Pero qué fue eso? No me esperaba eso Última horda Buen, amigo Pero para Uy, no Creo que lo reenojí más Ah, pero se queda quieto GG Z solar O bueno Z infecta A ver, dime que esta vez no te bugeas Ni tú Z indecta Porfa Nah ¿También? Ah, amigo Me acabo de dar cuenta Que es una bola Usando la máscara de la nuez Uy, no Otra vez este zombie Bueno, hay tiempo de sobra Bro ¿Qué es eso? ¿El zombie caracudo? El zombie cono con un dorito en la cabeza Chao, concha de tu madre Uy, what ¿Qué pasó ahí? La bola salió y le pegó al zombie No, amigo ¿Qué hizo ese zombie? No Se están comiendo las plantas Shit Se llevó la corta césped Bien Última horda Perfecto Moseta Uy, pero está como barata, eh Zombie puerta Dime por favor que esta planta no se bugeará Dios Bien, vamos Pero como que no hace nada, ¿no? Como que es muy inservible ¿Para esto? ¿275? Nah Eh, inodoro Ok, no es el slap shot O sea, el come acceso Porque sí, esto es un acceso O sea, que es como una lápia ¿Me entiendes? Bueno, pero espera Es un premiazo, la verdad Mi pana Bueno, ya no queda mucho tiempo para el cambio de reto, eh Huevo de belleza No, 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 amigo No Salta doble Me pasó por un montón La cabra, literal Amigo ¿Qué? No Cuando viene una oleada, me cuentan soles Nada, amigo Esa moseta es muy mala Aún así la seguiré usando No, men Traspasó la nuez No No, no, no Espera, ¿qué? Si me salió No puede ser No P.O.Z. 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 Uy, amigo Qué inicio más raro F.N.F. Iniciemos esto A.B. Uy Tuta madre Otra vez y salió eso Ahora sí, todo bien Ah, bueno Es como el P.O.Z. 2 Este catálogo Uy, amigo Qué le pasó a la Z desesporada Ok, me dan como unas estrellas Todas chafas Opa, la homoseta Estos son como unas casas Ahí, ¿qué onda? Estoy destruyendo sus pueblos El hielaguisante Es como tipo de unánime Ahí, what the fuck El zoom y puerta Tiene una gota ahí Toda random O galleta Almanaque Nada interesante, la verdad Ahora jugaremos al mazo ¿Ese zombie fe No es como el juego Brawl Star? No sé, la verdad Perdón Si ofendí a alguien Nada, esto es Z Uy, papá ¿Y esa patata ¿Tabú? Sí, si quiero comprarlo, papá Ok, zombie futbolista Esto de la homoseta Es claro Como una abeja Epidiamante Amigo, me como son La vida real Ok, ¿qué es ese O.S. bailarín, parce? Me siento jugando Un juego de niños, men Ok, vamos bien Dale, Dios Oh, no, men Se acabó el tiempo Shed Next O.S. random And course Ok, ok, ok ¿El mod de la grasa puede ser? Ay, no, men ¿Qué haces este zombie acá? Bueno, bueno Pero empezamos fuerte Nada, ya Ya me está viniendo este Uy, amigo ¿Y estos soles? Uy, no, amigo Se vino Rosalía Pum, toma No, amigo, no Por favor Vamos, patata Pum Oh, amigo Bien, shit Dios, otra vez este zombie Toma, parce Pero, amigo ¿Cuántas Rosalías van a ver? Bro Dios Paz Tranquilidad Uy, amigo Estos zombies dan miedo, eh Nada Y otra vez salió esta Amigo What the fuck Vean todos estos zombies Shit Bueno, no hay chance Que no gane, la verdad O bueno Tal vez cambie De opinión Nah, ya está la última horda Esto es un GG aseguradísimo La verdad Perfecto Vamos Voy a ver ¿Cómo hacemos esto? Uy, amigo Se hace grande Ay, no Este zombie Cago en la puta Ya Nah Que me aguantó Una explosiva Nah Este va a estar feo, eh Nah Estos dos pasan Sí o sí Eh Uy, no, man Perdí ya cuatro podadoras Uf Igual Que buena batalla Uy, amigo La final Y let's go Amigo Me gustó bastante Vamos Uy, Pac-Man Nivel Piscina Otra vez empezamos duro Mi hermano Esos guisantes ¿Qué? A veces los zombies sueltan soles Interesante Vamos, mi hermano Toma Uy, brother El Poe Uf, amigo Pero puso el primer Y a sol Y ya están viniendo Nah ¿Qué? Ya está viniendo El zombie futbolista Con la patata Pum Se muere Uy, denme tiempo Bueno A reiniciar Este zombie Aguanta mucho, eh No, amigo ¿Qué hacen saliendo Lápidas? No, espera No No Se acabó el tiempo Ay, no, amigo Deberé reiniciar La parte Veamos a ver Bué, ok, zombies Algo formales Bueno, bueno Ese girasol No quiere vivir, eh Lo podría matar Una patata Pum Tipo Zanahoria El nenúfar aquí Uy, men Ese pértiga Bueno Lo matamos igual Tengo miedo Del zombie Lector Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en ti Me cago en tu maldito madre Bueno Una mala jugada Por mi parte Está re dura Esa nueve Yo creo que el sentido De la vida Es algo que hemos inventado Nosotros Nada, Minky No aguanto nada Que no es tan inservible Vamos a entrar A la primera oleada Y estamos Rimalde y finza Me están dando rabia Porque los girasoles No producen Casi nada de soles Men What the fuck Uy, amigo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo No, no jodas Y si pasó Nah, amigo Nah, reiniciaré Reiniciaré Dios Este zombie aguanta bastante No Bien, amigo En esta si cogimos la delantera Bien Al fin A ver si este nivel No me cuesta Dios Por ahora andamos arriba Uy, no jodas este zombie Puede que la corta césped No los mate a todos Bien Y pum Muerto Let's go, amigo Pwz Mixer En este vi algunas cositas ahí buenas Al principio no se ve como algún cambio Pero realmente la mayoría están en el poder de las plantas Como pueden ver aquí abajo Hay para cambiar la velocidad del juego Jugaré al por dos Opa Y ese poder de las patatas Pum Chao Es igual al del pwz2 Dios Mira el guisante Tiene guisantes alrededor de él Amigo Le quitó el cono Y se vuelve un zombie guisante Uy El caracón Jalapeño No, amigo Me congeló una planta What? Nada La trepiter es god En serio No, man Que hace la nuez Uy El zombie periodista se pone rápido cuando le quitas el periódico Dios Esto es tremendo Y gg Fue fácil la verdad A ver un por cuatro Uy No, 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 no Amigo No, no, no No me da para reaccionar Y no Nada Esto con petacereza es fácil Usaré la misma estrategia de trepiter Es god Oh shit Ya se acercan los zombies de carrito Espera ¿Qué triple camino de hielo? Es bastante eso Uy Uy, amigo Los zombies carros Me están vaciando un poco Dios Muere Se muere Estamos controlando Aunque estos zombies ahí Bien Última oleada Es god Amigo Gg Ganamos Esta planta es muy god Y una pisada Y pum El tronco fuego Tremenda descripción Entendible Me percaté por ahí Que si hacía una combinación Entre el hielo a guisantes Y el tronco fuego Tiraba algunos buenos guisantes O algo así A ver Ah, bueno Tiraba mantequilla también Nah Pero igual es feísimo Nah Reinicio Ah, bueno Igual es hora de cambio de reto Que el que queda es Yua Beta Lo deben de conocer Bro What the fuck Is zombie Riduro Mi hermano Uy, uy, no, espera ¿Todo esto era así? No sabía que casi todo era agua Nah Empezamos con pollo Pum Pa' el suelo Nah, mía Esa cabeza del hiela guisante ¿Y qué? Uy, no jodas Viene el zombie del fin Nah, hombre ¿Y ese perro? Evo Me gusta bastante el tronco Está un poco mejor que el original La verdad Y ya con el combo Se pasa Uy, no jodas ¿Y ese zombie? Ya muéranse ustedes Ok, aquí viene Dream Pero lo paro con una nuezaz Uy, no Este zombie Me da miedo, eh Soy Frank Ah, no, hombre Con una pisada Pa'l suelo Nah, es que en serio, amigo La Tripeter En estos momentos Es God No, amigo Ey, amigo, amigo No Uy, la que se me juntó aquí Nah, hombre El final es Es Nah, el final Debería ser fácil también Aunque bueno No me están dando Muchos nenúfares No, man Se me están viniendo ¿Esto para qué servirá? Qué raro Uy, no, no Amigo El delfín Abajo en esa última fila No veo futuro Ya vamos para la segunda oleada Y mira esta defensa Aquí abajo Horrible What? ¿Qué le pasó al delfín? Última ronda Y me preocupa La parte de la piscina No me dan nenúfares Vamos, vamos Solo la parte de abajo Oh, no Creo que no ganaré Oh, Dios, amigo Sí, un nenúfar Dios No te la creo Eso estuvo muy cerca Shit Nivel fuck Creeper Uy, tutuy Qué tan buena es esta planta Ah, bueno Dispara seguido No es tan mala Y nada Es Obtenemos la Uy, ¿cuál era esta? Creo que ya Esta era Bueno Hongo pendejo Tenemos al hongo pendejo Uy, uy, bien, bien Uy, pero para Nuestro tiempo se acabó Hora de girar la ruleta Ok Puedo ver Ese tacu Bien, bien, bien Uy, men Esa agua es como sangre Nah, what the fuck, amigo ¿Qué es esa nieblina? Puedo ver literalmente ahí ¿Qué le pasó en la cabeza? No, amigo Mira la piscina flor Con este combo gano Ok, ahora zombies globos Nah, ese cactus No, por el agua otra vez Bien No supera esa patata Boom Ala, la treo le dice sky Nah, el zombie, el fin Dale, dale, dale Dale, se lo mató Nah, es en serio Toma Ey, yo, el dinero Vamos, amigo Tiene que morirse los tres No, men Uf, uf Eso estuvo cerca La estrella me parece God, sinceramente Uy, men Se acabó el tiempo Estando re cerca Pobceta Course 2 Así que volvamos al mod indio Nada, empezamos re mal Pondremos el champú aquí Me abogieron shoulders Limpieza y revitalizador Nah, no puede ser otra vez Este de bandera Me comerá bien los... Ey, y este caretónco Quiero poner esta planta En este lugar Pero no me dejan Nah, amigo Es que lo matas, guisante Bien Estuvo cerca Uy, no, 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 no Tú no, amigo Vamos, sí La última bandera Uy, no, amigo No puede ser Vamos, rápido Carga Me cago en la po... Me cago en la po... Pimp, pimp, pimp GG Y este... Y este... Ah, sí La calabaza Dios, este champú es muy bueno Nah, dale, zombie ¿Es en serio? Dios, cuántos sound effects No, miren, el zombie saltarín Dale, sí que lo matas Vamos, vamos Uy, esa estrella es God Mira eso Bien, amigo Vamos en la delantera Let's go Ok, siendo sincero Tengo miedo Creo que será el nivel Más complicado Que jugaré Usaré a Mr. Beast Para los globos Nada, amigo Otro es este Cabiza y tronco Uy, no, men El zombie globo No, ¿qué hice? ¿Por qué puse el número este? Nah, F No puedo evitar al globo Dios, qué complicado Se está poniendo Encima tres banderas Ok, ok, ok Seguimos controlando Bien Todo está bien No, espera No, no, no Ok, ok, ok P.S.T.A. Mixer La última vez que lo jugué Me gustó bastante La verdad Ya, ya ¿Ya usó mi cubeta? Nah, nah Espera, adiós Ya perdí casi todas las podadoras Vamos, amigo Este no puedo caer Sé que lo lograré Al final de todo esto Me dio risa Porque simplemente Fue cambiar la humos beta Por el guisante Incluso usó el girasol Y no gastaba tantos soles Y así los mataba más rápido Pudiendo hacer la defensa correspondiente Y ahora sí pasando El maldito nivel A ver, no debería ser difícil esto Si nomás Mira todas estas estrellas ¡Es! No, espera ¿Cómo? Nah, no No, va, en serio ¿Cómo pasó eso? Se los juro ¿Los mineros? Al final No fue la gran cosa Y creo que sí Eran los mineros Vamos, bien Al fin Dios Este nivel rarísimo Nuestro inicio En el tejado Fue fácil Unas patatapuns por aquí Apisona flor Y el guisante Con esto teníamos una gran adelantea What the fuck, amigo Mira cómo se lleva la planta Va, amigo Esta planta en este modo es God Bro, pero no te lleves mi planta Ok, los pértigas me están fastidiando Es que encima tengo el juego por dos Me están mareando un poco Bueno, GG Aún así como lo bueno No dura para siempre Se acabó el tiempo Future Mod Guau, men Nieblina Esas macetas parecen como de un videojuego Ok, las catapultas tiran engranaje No, men El maíz es un coco Aquí la verdad es que se obtiene mucho don No será difícil, la verdad Bro, men ¿Ese es el zombie escalera? Vamos, sí Bah, men ¿Qué es eso? Grano de café Uh, es como uno que tengo en el culo Lo usaré para el imán Más por el zombie futbolista, la verdad Le ponemos una caja de cartón ahí Y bien Bien, buena esa No, espera, ¿qué? ¿Un zombie futbolista tipo zombie state? Puf, menos mal lo mataron rápido, eh Bueno, alimentamos a estas forras Y ahora el milijuego Bien, en este punto el tiempo había terminado Y pasamos al siguiente reto Bien, empezamos genial No, hombre, esa catapulta Vamos a ver el ajo Que está infravalorado Bien, vamos Oh, amigo ¿Qué onda con eso? No, amigo de la monga Chao Nah, se me llevó esa planta Uh, uh, uh ¿Por qué estás avanzando? No Bien Uy, ¿y ese zombie state? El zombidito es un fantasma Bueno, ahora ya no No te comerás la planta, forro Let's go, GG Uy, redura la planta esta Uy, el creeper, amigo Uy, no, pa Se me acabó el tiempo Y aquí se supone que debería haber ganado con este mod Pero no fue así, amigo ¿Qué onda? No me dan suficientes soles No, no te la comas No, la acabo de poner Ay, no Eso me dolió demasiado Ok, estoy teniendo un serio problema con los soles Y el problema es que con dos catapultas No es suficiente para matar a un zombicono A ver, haré algo ¿Y si usamos el girasol doble? A ver si renta más, Dios No rentó tampoco O sea, iba muy bien, sí Pero me empezaron a coger la delantera también Nah, amigo, no hay solución acá No, amigo, ¿cómo hago? O sea, ¿qué elijo? Ah, bueno Se acabó el tiempo Solo quedan dos Y el siguiente fue Despipote Imposible que no gane esta vez Ese lanzamaíz, what? Ok, ok, aquí sí tengo un poco más de soles Bien, Dios Ya incluso puse mi primera catapulta Uy, men Dime que esos cerebros no me harán daño Eh, amigo, amigo No, no ¿Qué hace? No, no Sí, guap Ah, bueno Pero este lanzamaíz como que es una huevada Imposible que con este combo no gane No, otra vez tú No What? Men, men ¿Qué le pasó al jalap... Bien, vamos Al fin la última oleada Y pum Explota GG, mi hermano Finalmente el boss final Let's go Uy, amigo Cuando tienes la bola de hielo Tienes que hacer que toque con el jalapeño, eh Cuidado con eso Nah, eso fue muy necesario No, no, no No, no, no Miren, todos estos son mis ten Bras, estoy jodido, mi hermano Vamos, miren Falta poco It's me, Mario Sí, bien Vamos, let's go Vamos joder Sí, Mario Vamos joder Sí, Mario Tienes que hacer que toque con el jalapeño Tienes que hacer que toque con el jalapeño Tienes que hacer que toque con el jalapeño Tienes que hacer que toque con el jalapeño